en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones Productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Con la conducción de Francisco Tossi Y la producción general de Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Veintiocho Treinta y cuatro Cincuenta y ocho Setenta y tres No importa si tenés dieciocho o setenta años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocés más en buenosaires.gov.ar Barra terminala secundaria Buenos Aires, ciudad ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto Con un crédito online de hasta dos millones de pesos? Sí, escuchaste bien Para vos que emprendés, sos profesional independiente Y querés impulsar tu proyecto Ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online Súper ágil Y con aprobación en 48 horas Entrá a garantizar.com.ar Y hace crecer tu negocio desde donde estés Con garantizar digital Vos podés Estimados oyentes Quien les habla Arturo Curatola Les da la bienvenida al programa 254 De Italianos en sus negocios Sexto año de vida Hoy no tenemos la conducción de Francisco Tosi Aunque lo escucháramos seguramente más tarde Porque está en un congreso de la Dante Alighieri Muy importante Hola Dunila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Arturo? Bien, muy bien Vamos a decir que este programa está hecho para los empresarios Para mostrar ejemplos de cómo nosotros podemos ponernos de pie No hablar solamente de elecciones, de política De momentos ruinosos, de violencia No, hablamos de cómo la gente se pone de pie Aunque caiga muchas veces Y el ejemplo Muchachos jóvenes, como la última vez Hablamos del que producía helados Y que tiene una barbaridad de lugares donde vende Entonces, buscamos ejemplos Estos ejemplos hay muchísimos dentro de la comunidad No solamente italiana Pero nosotros nos referimos a ellos Sino en todas las comunidades Y es interesante Hoy vamos a ver algo también muy interesante Sobre una persona Bueno, que viene ya de ciento y pico de años El negocio, ¿no? 125 125 Bueno, contanos a ver, Luzmira Con quiénes son las radios amigas Que nosotros retransmitimos este programa Y qué días de la semana Bien, le recordamos a la audiencia Que además de escucharnos por Ecomedios a M1220 Pueden hacerlo, por ejemplo, si están en Mar del Plata A través de Radio Brisas Los viernes de 21 a 22 horas En FM 98.5 En Pinamar En FM 88.9 En Tandil FM 94.3 Si están en la provincia de Corrientes Nos pueden escuchar el viernes A las 22 horas A través de Radio Sudamericana En FM 100.3 En la zona norte de la provincia de Buenos Aires Los lunes a las 20 A través de Radio La Luna AM 1140 Si están en Tandil Pueden hacerlo los lunes de 21 a 22 horas A través de Radio Tandil AM 1140 Y FM Galáctica 97.1 Y los martes a las 19 horas Nos pueden escuchar a través de Radio Amplitud AM 660 En la ciudad de Buenos Aires Zona Oeste Zona Sur Y norte de la provincia de Buenos Aires ¿Ya estamos listos ahí? Bueno, digamos que Italia pide productores de manzana Para comprarle O sea, atención Hay una empresa Que se llama Blife O Blife SRL Que es importadora Y busca contactarse Con compañías argentinas Productoras de manzana O sea que Esa sería una de las cosas Interesantes también Para los empresarios Tenemos también Una protección De planificación impositiva Que va a dar Navarro Castex A través de nuestra cámara O sea, tenemos Varias cosas A ver, contanos Que otros productos Tenemos de la cámara A ver Bien Está el cuarto encuentro Del ciclo de actualidad Actualidad tributaria De Estudio Mazars Que es el jueves 29 de junio Que se estará llevando adelante De manera virtual Como se hace siempre Y los socios de la CCI Pueden asistir sin cargo Y los que no son socios Tienen valor de 4.000 pesos La inscripción Pueden hacerla a través De nuestras redes sociales En Instagram Nos encuentran Como cámara italiana En Argentina Y bueno Y el resto De nuestras redes sociales Después está El taller de Enel Concientización Sobre buenas prácticas De ética Y compliance Que ese será El 11 de julio Y que se estará Realizando De manera virtual También Y estará a cargo Carolina De Vita Bien Creo que tenemos Seguimos después Con la noticia Perfecto Tenemos en el aire Ya Francisco Perdón A Marcelo Carabajal A ver Marcelo ¿Estás ahí? Hola Sí ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Buenas tardes Habla Arturo Curato La que tengo La conducción del programa A ver Que le gustan Míos Bueno Son los guardianes Del billar Y los juegos Del salón La historia Del negocio familiar Que los vende Hace 124 años ¿Por qué no nos vas Contando un poquito El origen De este negocio? Bueno El origen De este negocio Data de El siglo De fines del siglo XIX Cuando El tío abuelo De mi señora Que se llama Adriana Vino de Italia De la zona de Argentina Cerca de Treviso Sí Entonces Vino Y fundó Inicialmente Según los datos Que tenemos nosotros Certificados En el año 1898 La primera fábrica De billares Y tornería De marfil En el país O sea Él viene acá Y empieza A tornear A tornear En marfil Las bolas de billar Exactamente Entonces era muy extraño En la Argentina No había nadie Que hiciese Ese trabajo Estamos hablando De 1898 Sí, claro 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 ¿Cómo sigue el tema? Contá Bueno Antonio Sanzi Estamos hablando De Antonio Sanzi El fundador Sí, perfecto Después Bueno Él contrae Nopcias Con Elvira Y Después Él Decide Irse a morir A su país A Italia Sí Y se va Que Elvira Contrae nuevas Nopcias Con Con Gino Si no me estoy Equivocando Y bueno De ahí De pronto Ese matrimonio Nace Los Perdón Perdón A ver A ver A ver Ahora interviene La persona Que Acá le presenta Ana Adelante 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 Buenas tardes Elvira Era sobrina De Antonio Sanzi Perfecto Elvira Con Eldo Ellos Ahí Tienen Tres hijos Uno falleció Mi papá Y Mi tía ¿Quién Quién retoma Este Digamos La característica Del negocio Elvira Que es sobrina De Antonio Perfecto Perfecto Cuando ella fallece Queda mi papá Tío Y mi tía Después Falleció mi papá Y ahí quedamos Mi hermano Yo Y mi tía Después bueno Mi tía se va Mi hermano Después falleció Y ahora seguimos Nosotros con Marcelo ¿Quién tomó Digamos El arte De hacer todo Este trabajo Porque Definitivamente Hacer las bolas De billar Es un arte ¿Quién le retomó Técnicamente eso? ¿Cómo? ¿Quién tomó? ¿Quién siguió Haciendo el trabajo Artesanal? El trabajo No, no El trabajo No se siguió Haciendo Inicialmente La casa Estaba en Talcahuano 166 Después En el año 24 Se muda A la esquina De Sarmiento Y Libertad Perfecto Estando ahí 83 años Bueno Ya por una Cuestión De De Y Digamos De la sociedad Que estaba En ese momento Nos Adrián Y yo Decidimos Continuar Con todo esto Y nos Vinimos A donde Estamos Actualmente Talcahuano 364 Pero la Tornería Ya no La Tornería Ya dejó De estar Hace Muchísimo Tiempo Porque El marfil Es un Material Que No es Noble Para Para hacer Digamos Los juegos De bola Es un material Blando Que tiende A deformarse Bien Y vos Sos experto En naipes Si 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 ¿Cómo ¿Cómo Es eso? ¿Qué es ser Experto En naipes? Bueno Es conocerlos Yo tengo Una colección De más De 1600 Mazos De naipes 1600 Y siempre Estoy Permanentemente Adquiriendo Naipes De la gente Que los quiere Vender Esta es una época Un poco difícil Para el país En cambio La gente Se deshace De sus Pequeños Tesoros Y hay veces Que gente Tiene a nosotros Y nos vende Los Los mazos De naipes Que tiene Y así Yo me voy Armando También Mi pequeña Colección Y decime Una cosa Marcelo ¿Cuál Sería ¿Cómo Sería Un naipes Extraño O digamos Algo Muy Cotizado Porque es Muy antiguo Porque tiene Características Especiales ¿Cuál Sería Eso? A ver Un naipes Con características Especiales Podría Ser Algún Naipes Supongamos De la marca Weiss Algunos De los Metalux Que parece Que son De metal Uno Los toca Y Y Es papel No pesa Nada Pero uno Los mira Y brillan Hay Los metalux Hay Rojo Verde Azul Y amarillo O sea que uno Uno se imagina Que los naipes Son No sé Media docena De naipes Distintos Y realmente Son Intensamente La diferencia Entre unos y otros No, no Hay muchísimo Hay naipes Redondos Hay naipes Cuadrados Magnéticos Magnéticos Sí, sí, sí Es muchísimo Braille Sí Naipes Braille También Claro Eso es interesante Claro Si no tiene Esos naipes No puede jugar El que no tiene No tiene visión Claro Por supuesto Me pasó Una vez que viene Un muchacho Ciego Y me dice ¿Tenés naipes Braille? Sí Le digo Y me dice ¿Los puedo tocar? Sí Y me dice ¿En cuánto vale? Y yo lo desafío En su momento Y le digo Mirá Si me decís Qué carta te doy Te lo regalo Es increíble La adivinó la carta Bueno Más que adivinar Las pudo vivir Tocándolas Sí, sí, sí Fue contento Es una anécdota Que tiene El mostrador De Sanci También decís Que Dice que 1600 Mazos antiguos De naipes Bueno Como decías Redondo Cuadrado Marfil Madera Hueso ¿Cómo es un mazo De hueso? Perdón Perdón No lo recibí bien Claro ¿Cómo es un mazo De hueso? No, no De hueso no No, no, no Estaba leyendo acá En la historia Y decía de hueso Bueno Decime Vos tenés ahí Subvenidas Dados Dados de hueso Ah, correcto Correcto Cuadrados O redondos De marfil Madera Hueso O metal Sí, claro O sea, ustedes tienen una cantidad De juegos Tremenda Sí Dados también tenemos Colección Tenemos colección De juegos de ajedrez Y también Hay una colección De juegos de mesa Que todo está guardado Digamos Para que se pueda mantener Claro También tenés juegos de ajedrez Sí Sí, sí, sí Juegos de ajedrez Debe haber unos Cuarenta juegos de ajedrez Guardados Todos distintos Hay de piedra Hay de madera Hay de plástico Juegos que ya no se fabrican Más Que dejaron de fabricarse Hace Cincuenta Setenta años Fácilmente O sea, ustedes tienen un museo Prácticamente de juegos Usted ya no produce nada Estamos retomando ahora La producción de algunos Elementos Para conmemorar El 125 aniversario Bien Pero Es algo muy tranquilo No es algo Masivo Y también Bueno Queremos hacer Un operado piloto Para Digamos Empezar también Nosotros a producir A tener nuestra propia Línea de juegos Porque creemos Que la casa Lo merece Correcto Y decime ¿Se encuentran Artesanos O personas Que puedan producir Lo que ustedes Quieren que produzca? Es una pregunta Un poco Digamos Nosotros teníamos Nuestros fabricantes Y fueron falleciendo Claro Y los No les interesó Continuar Y bueno Perdimos La mano de obra Para elaborar Esos productos No es un proveedor Son muchos proveedores Actualmente Hay Este Mucha mercadería Que nos está faltando Porque no tenemos Quien la produzca Y tenemos que salir A buscar Y Como se dice Capacitar A gente Que Que Está trabajando Con la madera Haciendo otras cosas Vamos Con el producto Específico Y se lo pedimos Y lo vamos puliendo De a poco Para Obtener Un buen producto Final Para ofrecérselo A la gente Bueno Usted tiene una historia Respecto Respecto a los juegos De digamos De ajedrez Que se utilizaban Como Digamos Como portadores De espías ¿No? O elementos Para espionaje Ah Si Esa es una historia Que viene Porque Nosotros tenemos Dos ajedrez De la marca Staunton Comprados En el año 1930 Ajá Están próximos A cumplir 100 años Tenemos facturas Por forma De importación Todo Esos juegos Cuando Estalla la segunda Guerra mundial Había alemanes Que eran Aficionados Al ajedrez Y ellos Querían jugar Con el juego Houghton Y bueno A través De contrabando Lo conseguían Lo contrabandeaban Desde la Desde Inglaterra Hacia Alemania Cuando Se enteran Los ingleses Hablan Con el Que los Contrabandeaba Para que Le lleve Lleve Y traiga Cierta información En el Mismo Juego Específicamente La pieza Del caballo Que es la Única pieza Que Está formada Por dos Piezas Distintas En la Base Del caballo Se escondieron Los Microfilms Entonces Iba y venía Iba y venía Trayendo Información Cuando Se entera Hitler Decide Bombardear La La fábrica Y bueno Ahí se perdieron Las cuchillas Con las que Se hicieron Estos juegos ¿Te quedó Alguno Digamos De recuerdo De esa época? Tengo dos Ah Bien Bien O sea que Tu casa Es un museo Magnífico ¿No? Sí Sí Hay cosas Cosas lindas Cosas que Digamos Más Que Museo Es algo Para Reconfortante Para nosotros Claro Porque nosotros Miramos eso Y vemos El fruto De Tantos años De trabajo Que tiene La familia En esto Y bueno Lo reconforta Uno ver Que Está así Y a ustedes Lo visitaron Digamos Personas Importantes O destacadas Que sea de ajedrez O de otros juegos Sí 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 Campeones De Campeones Mundiales De ajedrez Nos visitaron Maestros Reconocidos Mundialmente Bobby Fischer Suetín Petrocián 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 Sí Era Petrocián Y dentro De lo que Puede ser Digamos Las personas De la Argentina Que hayan ido A ver Este museo Realmente Importante Con toda la historia Que tiene ¿A quién A quién A quién Podés Recordar No 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 Las cosas Exhibidas Como en un museo Todo está guardado Y eventualmente Cuando viene Alguien Y nos pide Eh Tratamos De De mostrarlo Tratamos De De contarle Un poco De la historia Pero no No está exhibido Este Cuando estábamos En Sermento Y Libertad Uno de los juegos De ajedrez De Staunton Estaba exhibido En la vidriera Si Y Una vez Tuve una discusión Con un belga Porque El belga Vino De Cuando vino A la Argentina De visita Y pasó Especialmente Para verlo Al ajedrez En la vidriera Si Y Se enojó Porque ese juego No puede estar En la vidriera ¿Por qué? Lo dijimos Lo tenemos Para que la gente Lo mire Porque no es algo Común Es algo que El ajedrez Hay ajedrezistas Que en su vida Van a conocer Un juego Staunton Y Y bueno Nosotros lo teníamos En la vidriera Para que lo vean Y él decía No Porque eso no puede estar En la vidriera Tiene que estar En otro lugar Más cuidado Que Aparte tenía un poco De razón Pero aparte Yo lo vi Como un poco egoísta Y Se enojó Se enojó Mucho Primera vez que veo Un belga Enojado Decime una cosa Marcelo Yo voy Digamos A tu negocio ¿No? ¿Qué digo? Pido Una pieza Y vos me la mostrás ¿Cómo es ¿Cómo es El mecanismo De compra-venta? Sí Si usted viene Y acá nosotros Lo atendemos Cualquiera Prácticamente Lo que sabe Uno lo comparte Los conocimientos Se comparten Sansi es un negocio Familiar Trabajamos Este La familia Y los chicos Que no son de la familia Son tratados Como miembros De la familia ¿Cómo es eso? Entonces Estamos atentos A las cosas Que le pasan En su familia Compartimos Salimos Salimos Tenemos Una vez al mes Prácticamente Compartimos Una cena Y Contamos cosas Que nos suceden En la casa Se lo integra Digamos A lo que es La cotidianidad Familiar Usted es una especie De juguetería Juguetería familiar Digamos Los abuelos Llevan a los nietos Los padres Los hijos ¿Cómo es Esa historia? A ver Estamos Hoy Con la quinta generación De clientes Que barba Un padre Un abuelo Trajo a su hijo Que Lo trajo a su hijo Que vendría a ser El nieto Del primer cliente Y así Están viniendo Ya contamos Con la quinta generación De clientes Es gracioso Porque yo hablaba Con el orfebre Payarol Sí Y yo le decía Nosotros tenemos Quinta generación De clientes Me mira Y me dice Yo tengo octava Me dice Bueno Una historia Profunda La de Payarol ¿No? Claro Claro Es una discusión Que no se da Todos los días Y fue una linda charla Que tuve Con Payarol Con Payarol Esa oportunidad Hablando de artistas O de artesanos También tenés uno Digamos un caballo De la GED Firmado Por el pintor Carlos Paez Vilaró ¿Cómo fue la historia? Carlos Paez Vilaró Siempre salió A visitarnos A nosotros Y en una oportunidad Que se hizo una cumbre En el Mercosur En Montevideo Allá en Punta del Este Creo Él recibió A los presidentes De todos los países Y los regalos Que él le hizo A cada presidente Los compró En Sanzi Ajá ¿Y qué le regalaba Por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué le regalaba A los presidentes? A juegos de ajedrez O algún juego De dominó Ficheros de póker Este Había también En un momento Había unos set De asadores Así Bastante lindos Que se vendían Y les llevó Para ellos también Siempre Siempre así Última La última visita Que tuvimos Compró únicamente Cartas Para él Y para su mami Ajá Como le llamaba Y sí, sí Fue una Una linda reunión Porque se emocionó Todo En manos de joven Una entrada Para su atelier Que estaba En la calle Estrada Allá en Tigre Hecha de puño Y letra de él Mirá vos Ustedes están En la calle Talcahuano 364 ¿Verdad? Exactamente Y ustedes Fueron visitados También por personas Famosas de la Argentina Como China Tineri Contanos un poquito A ver ¿Qué pedía esa gente? ¿Para qué fueron A visitarlos? Sí Vinieron A comprar Lo que buscaban Jugadores de fútbol Artistas Hoy nos visitan Periodistas Magos Ni hablemos Porque magos Nos visitaron Éramos Muy reconocidos Muy queridos Por el Mago Este No me sale nombre El hombre Este De un brazo Ah sí Sí Entiendo Con los mazos Con una mano sola Movía los mazos De la carta De una manera tremenda Sí No recuerdo el nombre Yo tampoco Bueno No recuerdo Pero yo Recuerdo que Él venía siempre Y se quedaba Y hablaba Como hubo La oportunidad Que se personalizó Dos ficheros de póker Para 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 Carlos Menem Ajá Sí Vino uno de sus secretarios Y dijo Queremos hacerle Un regalo especial A don Carlos Y bueno Pidió que De un lado Fueron Dos ficheros De 700 fichas De acrílico De un lado Tenía el valor Y del otro lado Tenía las iniciales De él Bueno O sea que vamos a tener Que visitar tu local Y ver Para hacer regalos O para ir a A ver realmente La maravilla Que tenés Digamos Es un museo Abierto Porque si bien Vos lo tenés guardado Pero de cualquier manera Lo que exhibas Tiene historia ¿Verdad? Eso Hay mucha historia Detrás de todo esto Y más que historia Hay mucho Mucho amor Por el negocio Gracias Marcelo Gracias Te agradecemos A vos A tu compañera A tu familia Todo este esfuerzo Que están haciendo Para mantener No sé si será lucrativo Pero realmente Tiene tanta historia Tu local Que invitamos A la audiencia Que pase por tu local Ahí en la calle Me decías Entonces Tu director Caguano 364 Bueno Gracias por tu tiempo Y bueno Pasaremos a visitarlo Porque realmente Es un local Muy interesante Y agradecer Que sigan Esta Bueno Esta iniciativa Que se tomó Hace muchos años Un italiano Gracias Gracias a ustedes Vamos al corte www.ameriancoordopark.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Amerian & Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento Para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit San Telmo Y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel Hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios 1220 Estamos de vuelta Bueno Hoy tenemos que Bueno Dejarle Digamos A la vista Que tenemos Al secretario general De la Cámara de Comercio Italiana En Italia ¿Qué está haciendo en Italia? Bueno Está haciendo Movilizando Y haciendo contactos Para recrear Situaciones que beneficien A ambos países Está haciendo Bueno Hoy tenemos Tres audios Los cuales Va contando Lo que ha sucedido En la semana O sea No está de vacaciones Aunque dice que a la noche Cuando tiene un poco de tiempo Se va a pegar un bañito En el mar Vamos adelante Con el primer audio De vuelta Otro contacto Desde Italia Ayer Estuvimos En la preciosa ciudad De Siena Como los oyentes Acuerdan La Cámara de Comercio Trabaja Ya desde hace Algunos años Con la Universidad Para Estreperi Distranieri De Siena En todo lo que es Desarrollo Y colaboración Entre empresas Pymes Y la importancia Del idioma Y de cómo hablan Las empresas Para entenderse bien Eso es lo que se llama Business Cross Culture Para nosotros Es un tema Interesante Ayer nos reunimos Con el profesor Máximo Verdobelli Y todo su equipo Allí en Siena Estuvimos analizando Los resultados De la misión Que hicieron Hace unos meses En Buenos Aires Y se estuvieron Planteando La presentación De un proyecto común Que tiene como objetivo El de Hacer una actividad De capacitación Para empresarios Argentinos Y para empresarios Italianos Todos obviamente Pymes Sobre la manera De comunicarse De las empresas La modalidad De pensar Y cómo encaran El tema De los negocios Los dos sistemas Productivos Fue muy interesante Esperamos La salida De un llamado Internacional De la Unión Europea A breve En los próximos meses Y seguramente Podremos Presentar Alguna Alguna actividad El profesor Máximo Verdobelli Que es Un luminar De la lengua italiana En el extranjero Ya colaborará Hace años Con diversas Universidades De Argentina Como por ejemplo Universidad de San Martín Estuvo en la Argentina Ya más de Una vez Y con su proyecto Prim Ha trabajado En los últimos años En el análisis Justamente De la utilización De la lengua italiana En Argentina Y cómo la lengua italiana Se ha mezclado Digamos Con las lenguas De los distintos países En este caso Nuestro Español Y cuáles son Las palabras Que se han integrado Pero esto Seguramente Francesco Que tiene mucho más Conocimiento técnico De esto Podrá avanzar Bueno Esto es para Otra entrega Mañana estaremos En Roma Con distintos Encuentros Con la ICC International Chamber of Commerce El doctor De Vito Con la embajada argentina En Roma Con el consejero Lupini Y después Una reunión Preliminal Con la Confindustria Asociación italiana De las industrias El homólogo De la guía Para la misión De oil and gas De septiembre Así que bueno Un saludo Y a todos los oyentes Un saludo a Arturo Y Francisco Y para la próxima entrega Bueno Mientras Claudio Viaja Hacia Roma Nosotros Damos Alguna noticia Que nos parece Muy importante Para un sector Como es El sector De los cítricos Orgánicos Argentinos Tardaron 20 años En la Unión Europea Para reabrir El mercado A los cítricos Orgánicos Argentinos Bueno Admitió El tratamiento Bueno De post cosecha De bicarbonato De sodio Para la exportación De frutos cítricos A partir De gestiones Que se han Realizado Y que bueno Estábamos Bastante mal Porque no se podía Entrar a la Unión Europea Y tuvimos también Dificultades Con Estados Unidos Pero ahora parece Que bueno Los cítricos Van a estar bien Y que van a caminar Van a poder entrar Sobre todo Libremente Con los tratamientos Que se están haciendo Posteriormente A la cosecha Es decir Es una especie De mantenimiento Bueno Vamos con Claudio Que debe haber llegado A Roma Adelante Hola a todos Esta es la Cuarta entrega Del viaje A Italia Hoy en la ciudad De Roma Por la mañana A la tarde Nos encontramos Con Hércole De Vivito Director Del ICC International Chamber of Commerce De lo cual La Cámara de Comercio Es parte Del ICC En Agribusiness Hub O sea El Hub Del sector De agronegocio En la Argentina En colaboración Con la Cámara Argentina De Comercio La Sociedad Rural Y muchas Y muchas Otras instituciones Legadas A este Digamos A este sector Hoy Con Hércole La idea Fue analizar Un poco Lo que se habían Hecho Y los resultados De la misión Que hizo un par De meses Atrás En Buenos Aires Y sobre todo Analizar la oportunidad De presentar Un proyecto En conjunto Con el nuevo Llamado Del Alinvest Green Que acaba de salir Hace unos pocos días La propuesta Digamos Se trabajará Con ICC Italia Y con ICC Argentina También con la Colaboración De De algunos Partners Del ICC En Uruguay El objetivo Del proyecto Es el desarrollo De ganadería Sustentable Y la reducción De emisiones De gas Invernadero Así que La reunión De hoy De la mañana Andó muy bien Fue una reunión Muy amable Hércole Se llevó Una muy buena Experiencia De Argentina Y entendió Que el sector Agrícola Y agroganadero Tienen un desarrollo Muy importante En Argentina Y que el programa De Green Deal Europeo Puede Lograr Encontrar Sinergia Sin generar Complicaciones Bueno Ayer obviamente La presentación De la Presidenta Forner Ryan Y de nuestro Presidente Giorgio Liat En Monterreale También como Presidente De Eurocámara Recalcó Justamente La suportunidad De negocio En los sectores Sobremente Del food De los raw materials De los minerales De los materiales De materia prima Minerales industriales En particular Como el litio Rame Cobre Y otros Y El segundo encuentro En vez Lo hicimos Con el consejero económico De la embajada argentina Que en la Argentina El consejero Lopini Bueno Acá En realidad Fue repetir un poco La actividad Y presentar El programa De la misión Oil en gas Que haremos En septiembre En colaboración Con Promos Italia Con la Cámara de Comercio Italiana En Texas Y obviamente Con el gobierno De Neuquén El clúster Oil en gas De Baja Muerta Y el clúster Oil en gas De la ciudad De Córdoba De la provincia De Córdoba Así que Ahí se presentó Un poco La actividad El desarrollo Del programa Las empresas Que hasta el momento Habían estado Se habían dimostrado Interesadas Misma Charla Misma Actividad Que hicimos En Buenos Aires En Milán Con el consul Luis Niscóbulos Así que Bueno Para el primer día De trabajo En Roma Dos encuentros Interesantes Con buenas Oportunidades Y obviamente Cabe destacar Que Italia Está en estos días Bastante conmocionada Con el tema De la muerte Del ex Ministro Silvio Perlusconi Así que Muchas autoridades Están Con ese tema Han concurrido Al funeral En Milán Y todavía Las operaciones En el Parlamento Están paradas Para toda una semana Así que bueno Esto era Para cuanto Para hoy Mañana Hablaremos Con Confindustria Siempre sobre el tema De la misión Nueva Hilingas Y le comentaremos Un saludo a todos Un saludo a Francisco Y un saludo a Arturo Y la audiencia Bueno Como ustedes ven Lo tenemos trabajando Claudio Farábola Muy duro Bueno Dice que el tiempo Está bien Así que disfruta De una temporada De trabajo Y un poquitito También De descanso Tenemos que decir Que ustedes saben Que tuvimos la misión La misión Del foro empresarial Unión Europea Y Argentina Bueno Hemos tenido un resultado Altamente positivo Porque más allá De lo que Nosotros sentimos Bueno La situación pesada Por el tema político Ciertos actos de violencia Y demás Ellos no Los europeos dicen Que tienen una visión Positiva Sobre el futuro De Argentina O sea Que piensan igual Que pienso yo Y muchos igual Vamos adelante Con la Unión Europea Supongo que Esto no es solamente Italia Sino que estamos hablando De toda la Unión Europea Y se están observando Inversiones de otros países De la Unión Europea Y mucho interés Y mucho interés En ver el resultado Bueno Cómo va avanzando La cuestión política No olvidemos que estos días La Bolsa de Comercio De Buenos Aires Ha volado Las acciones en Nueva York Han tenido un crecimiento Tremendo Y vienen creciendo Eso demuestra Fe en la Argentina Fe en el futuro nuestro Y de las empresas nuestras Bueno Ahí tenemos otra más A ver Sí Ahora vamos a escuchar La entrevista realizada Por Valentina Gorrieri A César Cantero Director General De Alfa Parf Argentina En el marco De la celebración Del décimo aniversario De la puesta en funcionamiento De la planta de Garín Bueno Acá estamos con César Cantero Ciego De la empresa Alfa Parf En Argentina Estamos en la planta Del parque industrial De Garín Nos contás un poco Por qué estamos todos Reunidos acá hoy Bueno Estamos reunidos Conmemorando Los 10 años De esta planta La operación De Alfa Parf En la Argentina Comenzó en el año 1994 En ese momento En ese momento El grupo Tenía una sola planta En Oceosotto En Bérgamo Y bueno A medida que el grupo Fue creciendo Y expandiéndose En el mundo Decidió Que era bueno Que la tecnología Italiana De trabajo A los argentinos Y bueno Estamos desde aquí En donde colaboramos Con el grupo Alfa Parf Que es el grupo Más grande De cosmética Capilar Italiano En el mundo Dando trabajo También a los argentinos Muy bien Y contanos un poco El producto En Italia Es muy conocido Contanos acá Cómo se coloca El producto Alfa Parf Y el diferencial Italiano Cómo juega Localmente Bueno En Italia Es muy conocido Hace más de 40 años Que está Y acá lideramos En el sector Profesional Hemos llegado A una posición De liderazgo Impulsados Básicamente Por nuestra Italianidad En la Argentina La mayor Inmigración Hoy por hoy Es la italiana Y bueno Los ayudamos A estar Un poquito Más en contacto Con Italia Bien Y por último Te quería preguntar ¿Tiene alguna Vinculación Con el territorio Local? Es decir ¿Tiene algún Programa? Sí Una de las Metas De Alfa Parf Como grupo A nivel global Así como Interactuamos Con la comunidad De Bérgamo Muy intensamente Es que En cada territorio En donde estamos Hagamos Interacción Con el Con el Territorio Justamente Hoy vamos a firmar Con el intendente Un programa Que ya venimos Realizando Que es Traer a los Chicos De las Escuelas Secundarias Técnicas Del municipio De Escobar A nuestra Planta Porque son Chicos Que luego Muy probablemente Estudien Ingeniería Electromecánica En la Universidad De Don Tercuato Y bueno Conocen Las máquinas Se anotan Para trabajar Y bueno Y en algunos Casos Ya tenemos Ejemplos De chicos Que nos han Visitado En años Anteriores Y ya están Trabajando Con nosotros A la vez Que estudian Ingeniería En la Universidad De Don Tercuato Entonces es muy lindo Porque es la Retroalimentación ¿No? La retroalimentación Lo que nosotros Le damos a Escobar Y lo que Escobar Nos da a nosotros Buenísimo Muchas gracias César Bueno Como vemos La empresa Enseña Prepara Capacita A otros Alumnos Para que Bueno Para que sigan El camino De la producción Y del trabajo Bueno Tenemos ya A Francisco Tosi en el aire ¿Cómo estás Arturo? Aquí estoy En Rosario Para asistir Al Congreso Mundial De la Lengua Italiana Bien Contanos un poco Cómo es este congreso Y qué se ha hecho Hasta el momento Este es un congreso Que aglutina Prácticamente A 500 Asociaciones De la Dante Alighieri En el mundo De las cuales 380 Están Fuera De Italia Y es la segunda Vez que se hace El congreso mundial Fuera de Italia Después del que Se hizo en Buenos Aires En el año 2019 Allá fue Aquella vez En la Universidad Católica En el rectorado En Buenos Aires Hoy hay Una parte De los eventos Hoy fueron En la Universidad Católica De Rosario Y mañana Tendremos Una visita A la Dante Alighieri De Rosario Instituto De idioma Pero también Al colegio Y luego a la tarde La inauguración Formal De este congreso Que va a estar Conducido Por Valeria Massa Y comenzará A las 14.30 Tendremos la palabra Por videomensaje Del presidente De Italia El doctor Mattarella Luego tendremos La palabra También Del presidente Del adante De Rosario Y la relación Del presidente Del adante De Roma El doctor Andrea Riccardi Luego estará También la palabra Del intendente De Rosario De bienvenida Del embajador De Italia Doctor Fabrizio Lucentini También palabras De bienvenida Y luego Habrá Una especie De taller De trabajo Donde va a estar También La palabra De Pauline Cebop De Sache Que tiene base En San Pablo Pero se han venido Hasta Rosario En una mesa redonda Con el doctor Paolo Rosca Que justamente Van a hablar Sobre educación Aprovechando Que en el día De ayer Toda la plana mayor Del adante Alighieri De Roma Que ha venido acá El presidente Andrea Riccardi El secretario Alejandro Massi El secretario Adjunto Andrea Vincenzoni Y todo su equipo De trabajo Que han estado Justamente En Campana En la Dante Alighieri De Campana Y la escuela Dante Alighieri Que está Tratando ahora De financiar Toda la construcción De su escuela secundaria Es decir Plena actividad Del idioma italiano Pleno debate También ha habido En el día de ayer Miércoles De cursos De formación Para docentes De italiano Y pleno debate Sobre esta evolución Continua Del idioma italiano En el mundo Bien Y Francisco Y esto tiene un objetivo Supongo Que sería Dentro de la Argentina Obtener Algún Digamos Algo destacado Con respecto A la Dante Alighieri De Buenos Aires O de la Argentina Bueno Es destacado Que nosotros El domingo Vamos a firmar Justamente El convenio De afiliación A la Dante De Roma Con lo cual Va a comenzar Para la Dante Alighieri De Buenos Aires La asociación Dante Alighieri De Buenos Aires Cuya sede Está en Tucumán 1646 Que es la más importante Del mundo Fuera de Italia Una etapa Una fase nueva De colaboración Directa No solamente Para el uso De la plataforma Informática De la Dante De Roma Sino También para la cantidad De actividades Que se van a desarrollar En nuestra Asociación A partir Digamos así De este vínculo Más estrecho El vínculo ya estaba Y está en muchas De las En muchas de las Asociaciones Dante Alighieri De Argentina Pero justamente El presidente Nos invitó A que todas Las asociaciones Dante Alighieri De toda la Argentina Que son Una buena cantidad Digamos Más de 90 Interactúen Se relacionan Se vinculen Hagan sinergia Y podamos Hacer Digamos Del corso común Una difusión De la cultura italiana Del idioma italiano Y del acercamiento A esa A esa Huesa A esa Simpatía A ese Recuerdo italiano Que hay Entre tantos Italianos Que han venido Que vos siempre Hacés difusión Contás las historias Sí Y mostrás Los méritos Del trabajo Del trabajo italiano En la Argentina Bueno Lo que queremos Es poner eso En un marco En un marco De la plataforma De lanzamiento Para que El acercamiento No solamente Al origen italiano Sea motivo De orgullo Sino también El compartir La excelencia De muchas cosas Que Italia hace De manera Importante Como por ejemplo El idioma Los estudios Lingüísticos Los estudios Antropológico Lingüísticos Los libros El arte La innovación El diseño La tecnología Por supuesto La arquitectura La escultura En fin Tratar de llevar Este mundo italiano A una Revinculación Que a nosotros Nos parece Lo esencial Y lo ha Totalmente Replanteado En la reunión Que tuvimos Privada Con el presidente De la Dante Alighieri De Roma Y que mañana Seguramente En su relación Oficial De inauguración De congreso Este repetirá Bien Francisco Vos ocupás Un lugar Dentro de la Dante Alighieri De Buenos Aires Nosotros tenemos La mayoría De la audiencia Digamos En Buenos Aires Sería bueno Que hagas una descripción Que contiene Porque vos me hablabas El otro día De grandes bibliotecas Contale primero Que lugar ocupás Dentro de la Dante Alighieri De Buenos Aires Y dame una descripción De que es la Dante Alighieri De Buenos Aires La Dante Alighieri De Buenos Aires Está conducida Por una comisión Directiva De nueve miembros Entre los cuales Hay una junta Ejecutiva De cuatro Hay un presidente Que es Marco Basti Hay un vicepresidente Que es Luis Provenzani Hay un tesorero Que soy yo Francisco Tosi Y hay un secretario Que es el abogado Daniel Falch En conjunto Nosotros cuatro Nos ocupamos Digamos De llevar adelante La gestión Operativa Y también La planificación Estratégica Que luego De ser aprobado Como el balance De cada año Por la comisión Directiva De la cual Formamos parte Esto es institucionalmente Después nosotros En la Dante Alighieri Estamos dictando Cursos de italianos En todos los niveles Y para todas Las Los segmentos Etarios Llamémoslo así E inclusive Cursos de cultura Italiana Que son Que tienen Digamos Una demanda Muy interesante A su vez Tenemos una biblioteca De 30.000 volúmenes Que ahora estamos En un proceso De transformación La vamos a modernizar Vamos a intentar También Hacerla Hacer una digitalización Completa De manera tal Que los estudiosos Y los interesados Puedan De manera digital Conectarse Y tener acceso A verdaderas Joyas Digamos De lo que es La historia De la Investigación Literaria Y filosófica De italianos En la Argentina Hablo de Rodolfo Mondolfo Hablo de Gerardo Marone En fin De los grandes nombres Que han vivido Algunos han nacido En Italia Y han vivido En la Argentina Otros han nacido En la Argentina Y han ido a vivir En Italia Otros han sido Especialistas En estudios De Dante Otros En traducciones En fin Hay realmente Un panorama Cultural Que nace De la biblioteca Que nosotros Queremos Y nos sentimos La obligación De potenciar Y poner a disposición De la población Y luego Tenemos una librería Que está justo En la planta baja Del Tucumán 1646 En donde La biblioteca Está en Rodríguez Peña La misma manzana Ahí esta librería Queremos dotarla De libros No solamente italianos Sino también Libros En castellano De autores italianos Traducidos Algunos Por personalidades A través de la historia De la Dante Alighieri No olvidemos Que la Dante Alighieri Tiene Por supuesto Más de 100 años Es una institución Más que centenaria Entonces En esos tres ejes Queremos Digamos Construir Una ampliación Y una difusión De la Dante Alighieri De Buenos Aires Y lo queremos hacer Y ahora también Estimulados Por lo que ha dicho El presidente Dante Alighieri De Roma Con el conjunto De las otras Dante Alighieri Por ejemplo Esta de Rosario Es muy importante Pero también La de Corrientes La de Tucumán En fin Las que hay En el Gran Buenos Aires Ramo Mejía Avellaneda Que son todas Instituciones De gran valor Muchas de ellas Fruto de esfuerzos Que son a veces Honorarios Pero bueno En fin El panorama Es amplio Estos congresos Tienen la virtud De restablecer La motivación Y además También Estimular Y ellos Así nos lo han dicho Directamente La presentación De proyectos Allá en la Dante De Roma Para que recibamos Eventualmente Fondos Pero también Recomendaciones Consejos Sugerencias Profesionales Académicas Y podamos tener Nuestra Dante De Buenos Aires Y la Dante De la Argentina En el lugar Que le corresponde Por ser un país Como nosotros El nuestro De la Argentina Donde tenemos Una participación De Personas De origen Italiana Tan importante ¿No Arturo? Porque es la más Importante del mundo Entonces Ese capital Tan grande No queremos dejar Que se vaya Diluyendo A través del tiempo Perdiendo O tal vez Limitando A cuestiones Por ahí Institucionales O de documentación No Muy bien La documentación La ciudadanía Todo eso Pero también Aprovechemos De lo que es Esta italianidad Que dispone Por ejemplo Hacer un congreso Mundial de la lengua Italiana Aquí en nuestro país Por segunda vez Fuera de Italia Única vez Que la verdad Que creo que es Un estímulo Por lo menos Para mí Es una motivación Muy grande Decime Francisco ¿Cuántos alumnos Hay de la Dante Ligueri De la Argentina En conjunto? Bueno En la Argentina En Buenos Aires Somos cerca De dos mil Dos mil alumnos ¿No? Así que Teniendo en cuenta Todas las noventa Instituciones Y bueno Yo creo que Debemos estar Entre noventa mil Y cien mil Alumnos Alumnos De todos los niveles Sí, sí, claro Por supuesto En los niveles más bajos Donde quieren aprender Nada más que Reundimientos De italianos Porque se acuerdan De lo que hablaba La abuela O la bisabuela O quieren leer Las recetas Gastronómicas O hacer Las excursiones Digitales En los museos Italianos O los estudios Arqueológicos En fin Por las motivaciones Más dispadas O aquellos que quieren También ir a Italia A probar fortuna Pero La idea Es que Difundamos esto Cada vez más Yo te diría Que nuestros Dos mil alumnos De la Asociación Dante Ligueri De Buenos Aires Nosotros Queremos que En pocos años Lleguen al doble Porque nosotros Tenemos la capacidad Para lograrlo Y el desafío Creo que merece El trabajo Y el esfuerzo Bueno Francisco La verdad que Hiciste una descripción Minuciosa De lo que está sucediendo En el Congreso Te deseamos éxito A vos y a todos Los componentes Y sabemos que Vamos a hacer Cosas importantes Con este Congreso Un resultado importante Seguramente De este Congreso Así que Te esperamos Para el próximo programa Francisco Muchas gracias Y la verdad Que es una gran emoción Poder compartir Con toda la audiencia Todos estos Estos proyectos De como llaman ellos Y tal y simpatía Si, bueno Hace falta Justamente Bueno La difusión De la lengua italiana Es un objetivo Importantísimo Para nosotros Porque Bueno Sabemos que Es la única forma De tomar conocimiento Cultura Y todo lo demás De cualquier manera Sabemos que Ustedes están Empeñados En proseguir Fuertemente Esta difusión Gracias Francisco Gracias Arturo Bueno Ya dejamos a Francisco Tranquilo Tenemos pocos minutos Tenemos solamente Un par de noticias Interesantes Interesantes Y este año Y este año Hemos logrado Que la exportación Sea plena Como ustedes saben La cuota Hilton Tiene un precio Preferencial Muy beneficioso Y que no todo el mundo Está habilitado Sino que hay Determinados frigoríficos Así que esperamos Tenemos fe en la Argentina Tenemos fe en las relaciones Con Italia Nos están mirando Fuertemente De Europa Esperan el resultado De las elecciones Y una vez que tengamos Ese resultado Podemos decir Vamos hacia adelante Bueno Hablando de ir adelante Te agradezco el humilde El acompañamiento De esta noche Y esperamos Que ustedes nos sigan Bueno Acompañando como hasta el momento Y hasta el próximo programa Gracias La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar La secundaria De forma virtual Y desde cualquier lugar Del país Con educación Hay futuro Conocé más En buenosaires.gov.ar Barra Terminala Secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto Ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas Entra a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés Con Garantizar Digital, vos podés Aquí finaliza Italianos y sus negocios Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora Para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola